Según las últimas cifras que entregó el DANE en temas de desempleo, Pereira pasó de un 24 al 16%, donde las mujeres jóvenes son las más afectadas. Donde recordemos que en el caso particular de Pereira, pues hemos visto una recuperación importante del empleo. Estamos pasando de una tasa de desempleo que llegó a estar en el 24% el año pasado para el trimestre de mayo-julio y ahora estamos viendo una tasa de desempleo del 16%. Sin embargo, esa recuperación de empleo no ha favorecido en igual forma a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes. Estamos viendo unos indicadores de tasa de desempleo joven y adicionalmente, pues esta velocidad de ajuste todavía está enfrentada con una baja confianza que presentan los hogares en el caso particular de Pereira y su área metropolitana que a su vez está apalancada como un sentimiento de deterioro de la situación económica de los hogares en donde recordemos que en el último resultado del pulso social, dos de cada tres hogares en Pereira consideraban que la situación económica de su hogar estaba altamente deteriorada frente a lo que sucedía en el año inmediatamente anterior cuando ese sentimiento en promedio es para uno de cada dos hogares de las 23 principales ciudades del país. La cifra del trimestre comprendido entre los meses de mayo y junio de 2021, el desempleo tiene en Manizales y Pereira un 16% y Armenia un porcentaje mayor en donde preocupa el alto índice de informalidad. Bueno, en términos de desempleo, cuando nosotros estamos hablando dónde se ubica Pereira en relación con las otras ciudades del país, pues esta tasa de desempleo del 16% está justo por debajo del promedio de las 13 principales ciudades del país y en relación con el eje cafetero, pues tenemos un empate técnico, llamémoslo así, de tasa de desempleo entre Manizales y Pereira en donde Armenia desafortunadamente tiene una tasa de desempleo muy por encima junto con unos niveles de informalidad. Un elemento que hay que resaltar en el caso específico de Pereira es que a diferencia de las otras ciudades del país la recuperación de puestos de trabajo que se ha dado en el último año, es decir, de casi 31.000 puestos de trabajo que se recuperaron en el último año en Pereira, más que 31.000, es decir, 32.000 fueron recuperados en la formalidad disminuyendo por consiguiente de forma significativa la prevalencia de población ocupada informal que el año pasado estaba cercana al 47% en Pereira y que este año cierra con un 40,9% para el trimestre de mayo-julio del 2021. La pobreza en Pereira ganó terreno en los últimos meses como coletazo de la crisis económica que generó la emergencia sanitaria que obligó al cierre de varios negocios. Bueno, los resultados y la relación entre empleo y pobreza fueron muy fuertes en el caso particular de Pereira. Recordemos que Pereira no más para el trimestre de mayo-julio del 2019 estaba acostumbrada a ver una tasa de desempleo de un dígito cercana al 9.2% y en el mismo periodo, en 2020, esa tasa de desempleo subió al 24%. Eso llevó a que si Pereira estaba acostumbrado a ver de 3 a 3 de cada 100 personas en situación de pobreza extrema, por ejemplo, esa situación en la cual los ingresos no son suficientes ni siquiera para comprar la comida básica del día en el hogar, pues Pereira pasó a ver ya no 3 personas de cada 100 en esa situación de pobreza extrema, sino en 2020, 10 de cada 100 personas, es decir, una de cada 10 personas estaban en situación de pobreza extrema. Eso significa que hubo un incremento de la población en pobreza extrema, en donde casi 70.000 personas están en situación de pobreza extrema en Pereira, cuando Pereira estaba acostumbrado a ver solamente 16.000 personas en esa situación de pobreza extrema. El panorama es diferente para la recuperación del turismo, donde la alza es significativa para el eje cafetero. El panorama es diferente para la recuperación del turismo.